Seguimos con la información, medio de esta batalla verbal que hay sobre el INE, que si lo quieren destazar, no lo quieren destazar. La verdad es que uno echa mucho en falta una política, un espacio político de neutralidad. Tenemos un presidente que en estos casos claramente ha optado por ser el jefe de un partido y en este caso muy concreto llevar adelante, cueste lo que cueste, la reforma electoral, la que él ha planteado. Está la Suprema Corte, está la oposición diciendo, pues hay que revisarlo y un amplio sector de la sociedad está pidiendo que se cuide el Instituto Nacional Electoral. No tenemos posibilidades de dialogar, o sea, que se convoque en este caso a un segmento, un espacio en la sociedad, decir, a ver, seamos sensatos, digo, más allá de lo que está en juego en el 24, que es ni más ni menos que el poder para la 4T, su continuidad para la oposición, la posibilidad de regresar al poder, pero una discusión medianamente razonable, tranquila, que no te tengan por estar poniendo vendidos de no sé qué, los que llenaban urnas. ¿De qué urnas habla el presidente? ¿Quién está comprando elecciones? Yo veo en todas partes publicidad de su gobierno y veo que operan a la gente, le entregan las tarjetitas diciendo esto se debe al gobierno. Eso es comprar voluntades. Cuando está personalizado un apoyo, igual que como denunciaba el otro día Milenio, pues en el Estado de México tienes a los que han hecho la política toda la vida, en eso tiene razón Delfina Gómez, llevan toda la vida haciendo lo mismo, no sé, que va a ser diferente, que buscan valientes, están regalando tarjetas rosas. Bueno, pues la tragedia sabe cuál es. La tragedia es que hoy se dio a conocer los datos del empleo y qué es lo que sigue ocurriendo en nuestro país, que es verdad que tenemos poco desempleo, pero en términos generales, cuando usted se remite a lo que percibe la gente, estoy hablando de los que tienen trabajo y tienen salario, pues la precariedad los lleva a decir, a ver, cualquier apoyo que me den, cualquier cosa yo lo tengo que recibir. Eso debe condicionar tu autonomía como ciudadano. Pues yo creía que ya lo habíamos resuelto, pero veo que no. Seguimos teniendo una política que una y otra vez vuelve a condicionar los apoyos y vuelve de manera directa a decir, si usted quiere tener el favor de la gente, denles dinero. Jacinto Benavente estaría encandado diciendo, ahí está, se llaman intereses creados. Y lo que haces es crear clientelas que digan, pues yo tengo que defender el modelo, el partido que está gobernando para que se perpetúe ese privilegio, esa canonjía que recibo. Pero eso no se puede trasladar al sistema electoral. O sea, me parece que ahí hay una discusión que el gobierno no puede, no debe eloder. Pero le decía, hoy publica el Inegi, el dato sobre la población ocupada. Y cuando uno ve que hasta un salario mínimo lo cobran, fíjese, de casi 58 millones que tienen trabajo, 18 millones cobran hasta un salario mínimo. O sea, con eso vive la gente. Por eso llegan y con cualquier apoyo se echan a la bolsa y dicen, este que me ayuda es Dios o se le parece mucho. Por eso, más de un salario y hasta dos salarios mínimos, 20 millones y medio. O sea, súmele, ya llevamos 39 millones. Más de dos salarios mínimos y hasta tres, póngale 6 millones más. Así está. Más de cinco salarios mínimos, pues tienes 846 mil. Y ahí para arriba, ¿no? Lo cual, pues sí te lleva a reconocer sociológicamente que este es un país de changarros, este es un país donde impera la informalidad y donde los bajos salarios permiten que una política, pues que entra con dinero público, con dinero de los impuestos, puede deformar brutalmente la calidad de la democracia y condicionar que el que está en el poder, el que tiene los recursos, vaya u oriente la elección en un sentido. Por tanto, cuando se habla de comprar votos y todo lo demás, yo digo, bueno, ¿de qué se está hablando? De que el gobierno ya no utilice todos sus recursos para promoverse y para, en este caso, condicionar de manera directa el que muchos ciudadanos digan, si quiero seguir recibiendo los apoyos, tengo que apoyar a tal o cual gobierno. Pues esa es una manera de empobrecer la democracia. Pero bueno, no me hago ilusiones. Este es el México que tenemos y ahora es el México de los aventones, de los lanzamientos de dardos, de la política del alma arrojadiza y, pues, muy difícil entrar en una discusión sensata y serena sobre hacia dónde se debe mover la democracia. Pues tenemos una fractura entre los demócratas. Hay unos desde la izquierda que dijeron, ya llegamos al poder y no tenemos por qué seguirnos comportando con las coordenadas que teníamos y exigíamos en años anteriores, pues ahora valga, en este caso, restaurar este México arbitrario, decir, el gobierno soy yo y qué le parece si voy a seguir ejerciendo los recursos públicos porque yo represento al pueblo y ustedes están moralmente descalificados. En otro tiempo, al PAN y al PRD los llamaban los enemigos, al PAN le hicieron el fraude patriótico y al PRD decidieron combatirlo. En la época de Salinas los mataban y los perseguían y decían que eran los enemigos, una barbarie los enemigos del país. Ahora no matan ni persiguen, pero sí descalifican diciendo que no tienen calidad moral para competir.